Si esas viejas aflojaron no es culpa de Plácido, así lo defiende Carmen Salinas. Luego del reciente escándalo que vivió el tenor Plácido Domingo tras ser acusado por 9 mujeres de acoso sexual, respondiendo este en su defensa que dichos encuentros fueron con el consentimiento de las víctimas. Sin embargo, ahora surgen las consecuencias que sin duda han llegado a opacar la carrera artística del músico. Por su parte, la actriz Carmen Salinas no puede dejar de brindarle su apoyo al cantante y recalcar lo caballero que fue con ella, pero entre sus declaraciones lo que más llamó la atención fue cómo se dirigió a las víctimas tajantemente. Para mí un caballero muy correcto. Fíjate que hace 30 años ya hasta ahora vienen estas viejas a acusarlo. Pues aflojaste, aflojaste porque quisiste, mi reina. A fuerza no, solamente una criaturita de 5 años y de 13 años ahí sí te lo creo. Pero una mujería madura a mí me viene a agarrar un güey y el apretón que se va a llevar en una rodilla. Además, Salinas dijo sentirse muy en contra del beneficio que pudieron haber sacado para luego llegar a demandar por lo sucedido. Pero quien no se quedó callada fue la panelista Carolina Sandoval, luego de escuchar las declaraciones de la actriz. Yo te voy a decir algo y lo comentábamos hace horas. Carmelita Salinas para mí, en lo personal, es una mujer a quien respeto mucho, pero hoy estoy en desacuerdo total con lo que acabo de decir. No podemos pensar que una mujer porque tiene determinada edad, no es que ella quiso aflojar. Señores, estamos hablando de que si esto fuese cierto, que si estas nueve mujeres están diciendo una porción de lo que puede haber ocurrido a lo largo de la trayectoria, más de 30 décadas de canto, de un hombre que es, bueno, uno de los más encantadores a nivel musical, que todo el mundo lo ve con ese respeto y esa credibilidad, cada vez que se para en una tarima, uno pensar, porque leí una de las cosas que una de las personas que lo acusó señalaba y decía, era imposible negarle algo a quien he considerado toda la vida como un Dios. Era como decirle no a Dios. De verdad que me impresiona mucho esa declaración, esa confesión, porque, señores, otra vez volvemos a vivir el hecho de que un Bill Cosby estuvo acusado de que ahora el señor Plácido también y tantos otros que hemos respetado, no puede ser.